Desde distintas regiones de Colombia llega Misión Exploradores, 12 iniciativas de nuestra gente en pandemia para fomentar la educación. Únete a esta aventura por las plataformas de RTBC. Misión Exploradores, una propuesta de Exploremos, un espacio para aprender. Hoy visitaremos a Jorge y a Wilmer. Ellos pertenecen al Cabildo Muisca de Suba y desde hace varios años se dedican a redescubrir las raíces del pueblo muisca. Exploradores, su misión es compartir los saberes y tradiciones ancestrales a niñas, niños, jóvenes y adultos a través del saber hacer muisca, como proceso de educación propia e intercultural. Shoah, mi nombre es Wilmer Talero y acepto la misión Exploradores. Shejica, Jorge David, Yopasá, Cárdenas Gude, Inga, Misión Exploradores y Shegusqua. Este proyecto se llama Subaquizka Shimukanzuka, saber hacer muisca, y pues hace parte como de una iniciativa para generar una aula cultural en el barrio La Guadita del Rincón. Este proyecto pues también surge de un diálogo con diversos compañeros que conformamos el colectivo, la colectiva en Chapuaque. Este proyecto ha impactado en la comunidad de una manera que hemos podido construir una posibilidad de territorializar acciones culturales y acciones pedagógicas propias del pueblo muisca, porque leamos la importancia a la voz de esas pedagogías ancestrales que se hacían en la siembra, esas pedagogías ancestrales que se hacían de la mano de los abuelos, esas pedagogías ancestrales que se hacían en el territorio. En el transcurso de la pandemia, el proyecto y las iniciativas que hemos tenido tuvieron que parar un poco. En el momento mismo en el que nos fuimos a aislamiento, nos desconectamos, nos desconectamos de los procesos que llevamos a diario, y en la primera oportunidad que tuvimos, realizamos procesos que nos llevan nuevamente a conectarnos, nuevamente a hablar y a realizar diálogos, esta vez de manera virtual. La conectividad alrededor de nuevas herramientas nos ha permitido también entender que podemos ir más allá, que podemos acercarnos a lugares que pensamos que estaban muy lejos, como Estados Unidos, pueblos hermanos de acá de la región, pueblos como los hermanos Misak, y de esta manera realizar procesos culturales conjuntos. Yo conozco este proyecto hace como cuatro o tres años, y lo conozco mediante mi mamá. Yo he aprendido aquí en la huerta a sembrar, a cultivar, a cosechar, y aprendí a cuidar gallinas, he comido papa, lechuga, huchuas, también he comido. Que uno puede recolectar sus propios alimentos naturalmente. El proyecto realiza un espacio para la pedagogía, principalmente para generar enlaces con la comunidad, no solamente con el pueblo muisca, sino con la comunidad mayoritaria también de la localidad. Nosotros vivimos en un territorio sagrado, que en la actualidad tiene aproximadamente dos millones de personas, y la comunidad muisca, una aproximada de ocho mil familias. El objetivo que tenemos en Subakiska, Xumukanzuka, es realizar el aprendizaje de diferentes aspectos de la cultura muisca a través de diferentes tamuis, o sea, diferentes bases o diferentes lugares en los que realizamos nuestro ejercicio formativo. En el momento, pues, abarcamos el tamuiki, que es el tamuicanto. Abarcamos el tamuioque, que es el tamuio de diseño propio de nuestras formas y de nuestra manera de construir significados en las imágenes. El tamuikika, que es el tamuio de territorio, el trabajo con la tierra, el arte de acariciar a nuestra madre, la madre tierra. Y, pues, el tamuikikawa, que es el de oralitura, historia, narración oral, y que está muy relacionado al tamuikika porque, pues, son dos palabras muy cercanas y que nos lleva a pensar cómo la historia está anclada a un territorio, está anclada a un lugar. Otra misión cumplida por los exploradores. Conocimos con Jorge y Wilmer la importancia de reconocer y conservar las tradiciones vivas de nuestros ancestros que son fundamentales para proyectarnos hacia un futuro mejor. Seguimos en nuestra próxima misión hacia la localidad de Kennedy, donde la biblioteca se transforma en un espacio para ser feliz, cantar y soñar.